Obviamente, Talía se robó la noche. Han hecho 500.000 memes y esa es la señal del futuro. Cuando hacen memes es que estás a la moda, que estás en tendencia y la gente te critica. Entonces Talía fue la mejor vestida para ti. Con diferencia. La reina de la noche. Y que la escena también se veía espectacular. Así nos despedimos con la reina de la noche, Talía. Gracias, Yomari.